hay muchos tipos de infecciones por hongos pero una de las más comunes es el pie de atleta estoy seguro que usted la ha escuchado y usted la puede reconocer porque aparece picazón fisuras fisuras dolorosas mal olor y costra entre medio de los dedos y también en la planta del pie si usted le está pasando esto debe ir un dermatólogo para que él evite no es cierto que esto se pueda extender y se pueda solucionar su problema le quiero dar algunos consejos con los cuales usted puede eliminar estos hongos primero utilizar aquellos desodorantes antitranspirantes que van a evitar que esto siga avanzando algunos ya vienen con sustancias antimicóticas pueden aparecer grietas entre medio de los dedos un antiséptico le va a ayudar a que esto se vaya cicatrizando y evitar que esto se siga infectando secar muy bien entre medio de los dedos después de ducharse idealmente con toallas de papel para que luego la puedas desechar utilizar sandalias en piscinas saunas gimnasios y zonas públicas donde se está en contacto directo con la humedad es muy importante evitar estar descalzo en estos entornos tan húmedos optar por calzado que permita la transpiración de ser posible calzado de cuero o materiales naturales procura evitar zapatillas usar zapatillas deportivas que son muy cerradas usar calcetines no cierto de tejidos que sean naturales y cambiarlos a diario además de mantener tus pies muy bien aseados mantén hidratados tus pies la sequedad favorece heridas en los pies y también la aparición de microorganismos que son muy contagiosos recuerda que los hongos se pueden contagiar por lo tanto es ideal dejar remojando la tina con agua y unas gotas de cloro por lo menos unos 20 minutos al día para evitar el contagio estos son los consejos de np 27 para el cuidado de tus pies